Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a este vídeo en el que os voy a contar las últimas cosas a las que he estado jugando. He jugado a más, pero bueno, aquí tengo algunas de ellas. Yo os voy a comentar un poquito acerca de estos juegos de Harry Potter Sequence, de Goonies Never Say Die, Insondable, Ensemble y Conclave. Son unos cuantos juegos que nos han ido llegando y que hemos ido pudiendo probar aquí en el canal. Ahora vamos a ir dejando juegos y vamos a empezar, por ejemplo, de izquierda a derecha como los tengo. Me dejo estos grandes para un poquito después y voy a empezar por estos de aquí. Bueno, voy a empezar por este Conclave, os voy a contar un poquito lo que ha pasado y lo que he podido ver un poquito de estos juegos. Conclave es un juego que viene en cajita pequeña, que además me pasó Félix Bernat, que es el autor, y que edita Reverse Games. Es un juego que yo pude probar hace muchos años en formato prototipo y que pude probar hace poquito en el salón del Comic de Valencia y ya, pues bueno, pues me llevé de allí una copia. Es un juego que está correcto, un juego con mero de cartas y es verdad que muchas veces dices, a ver, es un juego que está bien, que me lo he pasado guay, que la partida ha fluido. Hay tantos juegos de este estilo, de estos juegos de 20 euros, 20, 19, 14 en el mercado, que es muy difícil, muy difícil para los creadores hacerse un hueco y conseguir que su juego, pues en una estantería, resalte y se consiga. Así que bueno, sin ser un mal juego, es verdad que imagino que a lo mejor no tendrá la vida que tienen otros juegos que son más conocidos o más grandes, o juegos que llevan toda la vida en el mercado. Pero os cuento un poquito cómo es y además os lo puedo enseñar, que me he puesto ahí las dos cámaras, para que por lo menos sepáis de qué va y ya os podáis acercar a él. Si os mola la temática, ya os digo que el juego está bien y el juego da para unas cuantas partidas en las que vais a tener que estrujaros un poquito el seso. Bueno, pues en este juego tendremos unas cartas de colores con diferentes animales. Tenemos aquí los jabalís, que son estos de aquí. Tenemos los venados y tenemos los cuervos. Y vamos a tener que hacer un grid, una parrilla, de un número de casillas, que los vamos aquí colocando, tenemos de varios colores, y son como escuelas de magia. Así que vamos a ir colocando las cartas boca arriba, haciendo una colocación así, pues según el color y demás. Lo voy a poner así un poco al azar para que veáis un poco de qué va. Y luego las cartas las vamos a barajar y las vamos a colocar alrededor, formando dos mazos de rock. Así un poco para que os hagáis la idea de cómo sería. Y nada, en el turno lo que haremos es que colocaremos una carta, habrá huecos, colocaremos una carta en uno de los huecos de nuestra mano y miraremos tanto fila como columna. Al revés, columna como fila. Columna, fila, sí. Y miraremos si suman 10. Miraremos primero, por ejemplo, la columna, si la suma de todas las cartas es 10 o más, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada. Y miraremos aquí, imaginaos, le voy a poner un número más alto esta. Ahora, pongo este, digo, 4, 7, 8, 12. Pues como es más de 10, puedo elegir quedarme de aquí. Y aquí, mirad, son 4, 7, 9. De aquí no me llevaría, bueno, es 4 por 4, pero bueno. Para que me hagáis, os hagáis la idea. De aquí cogería y me llevaría, o bien las cartas que coincidan en esta fila, en la que supera los 10 con color, podría llevarme esta naranja, o bien las que coincidan con el animal que viene dibujado, que serían estas dos. Pues me podría llevar estas dos a mi zona de juego. Y así te vas a ir quedando cartas de magia y la gracia o la clave de este juego, una vez que haces eso, luego robas una carta y rellenes 4 huecos o más, más de 4 huecos, perdón, la gracia es intentar coger cartas de diferentes escuelas de magia y tener la mayoría. Porque al final del juego, si tienes la mayoría, por ejemplo, en el verde, vas a sumar los puntos que vienen aquí en verde. Pero si no tienes la mayoría, las cartas que te hayas quedado de verde, imaginaos que yo me he quedado estas tres, te van a puntuar negativo. Así que entre todos los jugadores, el jugador va a mirar en cuáles de las escuelas tiene mayoría, serán sus puntos, y tiene que tener por lo menos mayoría en una de las escuelas para poder puntuar, evidentemente. Y luego restará a sus puntos la de las escuelas en las que tenga minoría. Ya veis más o menos que no es muy difícil. Con esa mecánica de ir colocando cartas altas o que tengan ese número para ir llevándote las cartas a tu zona de juego e ir llegando y cogiendo las mayorías, pues vas a hacerte ese conclave mágico, vas a ir cogiendo tus cartitas para intentar tener mayoría y tener más puntos que los rivales. Yo os digo, es un juego correcto, es un juego que funciona bien, es un juego que luego juegas y dices tú está guay, pero hay tantos juegos de estos que es tan difícil a día de hoy. Que este conclave, por ejemplo, si está en una estantería, lo veamos en una tienda y nos llevemos este antes que otro juego, es tan complicado que, bueno, que es verdad que muchas veces da pena porque son productos españoles, este juego se ha hecho aquí, es un juego que está muy bien y que, bueno, que llegará o no llegará a las casas, pues como no llegan y no llegan muchos juegos que muchas veces no se conocen o son menos conocidos y sin embargo nos dan tardes muy divertidas de juego, como por ejemplo este Semblee de Maskeok, que este me lo pasaron. Pruébalo, a ver qué te parece. Y la verdad es que hoy voy a ser muy guay, muy positivo, porque todo lo que he probado me ha gustado bastante, ya os hago el spoiler y os lo cuento. Este juego de aquí, Semblee, es un juego cooperativo de 2 a 10 jugadores, permite grupos grandes, ya me hizo mi resumen, y le estuve dando partida con unos amigos, montas una especie de tablerito y lo que vas a intentar hacer es una especie, hablando de las distancias de Dixit, intentar, o código secreto, intentar adivinar, pues un poco con unas cartas de números, lo que crees que coinciden un poco todos los personajes. Habrá unas cartas aquí arriba, que tendrán un dibujo, y luego aquí abajo habrá otras que tendrán otros dibujos, y todos los jugadores tienen que intentar, una será como el tema, el que tienen que intentar adivinar, el tema como se llamaba, a ver si lo tengo aquí a mano, las cartas de recuerdo, y la carta de reto, de reto eso, una será la carta de reto, y arriba habrá recuerdos, por ejemplo, esto lo vais a entender con un ejemplo, imaginémonos que esta de aquí, es el recuerdo, el reto, y estos son los recuerdos, pues los jugadores tendrán que votar con las cartas de su mano, la carta que tengan, que tienen cartas del 1 al 9, pues boca abajo, el 1 o el 2, si creen, cual de estos dos recuerdos, creen que se parece más, a la carta de reto, pues evidentemente, todos ponen boca abajo, levantan a la vez, y lo más normal, es que aquí hayan elegido el 1, porque esto es un iglú, y aquí tenemos un paisaje, ruso, nevado, vale, pues lo más normal, es que todos hayan dicho 1, si todos han acertado, o han acertado la gran mayoría, han superado el reto, avanza esto, avanza la dificultad, y esta se descarta, y esta viene a ocupar su lugar, con esta mecánica tan sencilla, que al principio parece muy fácil, pero claro, esto según va avanzando, empieza en nivel 2, cuando llega a nivel 3, lo siguiente que tienes que hacer, es sacar cartas, para ocupar el espacio, 1 que ha desaparecido, y el nivel 3 en el que estás ahora, cuando llegas a nivel 7, pues tienes aquí 7 cartas, con un solo reto, tienes unos puntos de vida, vas perdiendo vida, si lo haces muy mal, a más jugadores, algunas de las vidas, tienen unos comodines, que te dicen, que si la, si hay disonancia, que es como se llama, si a lo mejor no llegan ahí, los jugadores, por ejemplo, 3 han botado la carta 2, 1 ha botado la carta 1, es una disonancia de un punto, porque un jugador se ha equivocado, bueno, se ha equivocado, ha botado distinto, porque aquí no es equivocar, en realidad, pues si la disonancia, coincide con el número de corazones, que marcados con esa ficha, pues no perdemos puntos, que es este simbolito de aquí, vale, aquí tenemos un corazón, con disonancia, es este simbolito de chavo, vale, y este es el corazón inicial, para partidas más fáciles, para tener más vida, se pone tanto corazones como jugadores, pues con este sistema, vas jugando, y funciona muy guay, tengo una experiencia cooperativa, muy divertida, lo saqué para jugar una partida, le dimos 3, 4, 4 o 5 partidas, y nos pasamos una tarde, muy guay, vale, o sea que es un juego, que por unas partidas así, para echar un poco la tarde, con un grupito, que puede ser incluso grande, os va a funcionar muy guay, lo único que tiene malo, es que tiene, lo bueno y lo malo, es que tiene unas cartas, que son una especie de escenarios extras, que se van a ir desbloqueando, cuando vas jugando, y esos escenarios extras, te proponen nuevos retos, vale, hay unas reglas que salen, y que te dicen, pues ahora los jugadores, tienen que hacer lo que sea, vale, o cada vez que superes un nivel, metes una carta a la zona de bombas, que es el escenario de la explosión, hay tres escenarios extras, que están aquí, y si meten un escenario, y si fallan, levantan una carta, si sale la de bomba, han perdido, vale, es una especie como de patata caliente, de bueno, de intentar que eso no ocurra, y que pasa, que mola mucho, porque son eso, como tres mini escenarios, que se pueden ir añadiendo, se cogen las cartas del mini escenario, se lee la carta que te dice, como vas a hacer el mini escenario, y las otras, que son cartas de otra temática, se mezclan con todas las cartas de recuerdo, que ya teníamos, para crear un mazo nuevo, y está muy guay, pero el escenario dos, y el escenario tres, están fatal explicados, o sea, con estos dos escenarios, directamente no hemos sabido, jugar, vale, ha sido bastante, bastante, bastante mala la situación, porque es verdad, que el de la explosión, el primero, ha sido perfecto, pero el segundo, no lo teníamos muy claro, ni una forma, ni la otra, no está bien explicado, lo explican solo una carta, deja muchos flecos, éramos, no sé si éramos cinco personas jugando, o cuatro, no me acuerdo, y no dimos, no pudimos jugarlo bien, pero bueno, aún así, ya os digo, a pesar de esto, que bueno, luego le hicimos unas reglas caseras, para jugarlo, y funcionaron muy bien, a pesar de esto, sí que estuvo guay, vale, sí que, sí que la primera parte del escenario normal, tiene eso, tiene estos tres paquetitos, que tiene cada uno, pues como, quince cartas, más o menos, o diez cartas, la carta de reglas, y las que añades al mazo, y este te dice, no abras esto, hasta que ganes una partida, al mazo base, cuando has ganado al mazo base, abres este, cuando has ganado a este, abres este, y el último, pues evidentemente, bastante más complicado, por lo menos como lo jugamos al principio, luego ya, le hicimos un medio apaño, para que fuera un poquito más fácil, y ya os digo, igual, otro juego, que seguramente no conozcáis, que sea distinto, que no hayáis ido a hablar de él, pero que funciona muy bien, y que de verdad, os va a funcionar, y os va a dar una tarde muy muy chula, es un juego para sacar de vez en cuando, o sobre todo, típico juego para grupo nuevo, para reírte un poco, y ver como la gente se conoce, o ver como no se conoce, y ver como unos piensan de una manera, y otros de otra, y que tampoco conocíamos, y que pudimos probar, aquí hace, hace un par de fines de semana, y nos vamos a ir a cositas un poquito más grandes, porque aquí tengo, Insondable, ya he podido probar Insondable, que es una reimplementación, el Galáctica, que es un juego que me flipaba, incluso sin haber visto la serie, porque me vi la clásica, pero no me vi la serie, en la que estaba basado Galáctica, me encantaba el juego, teníamos un montón de expansiones, antes de empezar el canal de la mazmorra, Pacheco le dábamos mogollón de horas, mogollón, mogollón al Galáctica, y queríamos probar esta versión de Insondable, y a ver, la valoración es buena, pero os tengo que contar un poquito, unas cuantas cosas de este juego, lo primero, que bueno, que es un juego de 3 a 6 jugadores, roles ocultos, os tiene que gustar eso de los roles ocultos, para los que no sepáis de qué va, os hago un resumen muy rápido, es un barco que intenta llegar a puerto, y para llegar a puerto, tiene que superar 12 etapas, y una etapa final, una etapa más, las etapas son unas cartas, que van a ir saliendo, y te van a decir, te mueves dos etapas, te mueves tres, te mueves cuatro, te mueves cero, lo que sea, bueno, cero no, y luego, va a haber roles ocultos, y habrá gente que sea humana en la partida, y otros que sean híbridos, híbridos de profundo, porque mientras nosotros recorremos el mar, en este barco, que os voy a enseñar ahora mismo, los profundos van a intentar atacarnos, y van a intentar destruir nuestro barco, o pues acabar con nosotros, acabar con alguno de los cuatro recursos básicos, que tenemos en nuestro tablero, ¿vale? Esta es la mecánica principal, y ya os digo que es un Galactica, vestido de los mitos de Arkham Horror, de todos los mitos de Lovecraft, y la primera partida fue un poco Bluff, de hecho, me pareció súper desequilibrado, perdimos en, no metimos los roles ocultos, hasta pasada casi una ronda, por ver un poquito, dar un poquito de margen, y que la gente lo viera, éramos cinco jugadores, y aún así, era el mismo día, que los otros jugamos todo el día entero, aún así, a mitad de la partida, íbamos fatal, o sea, es un juego que está pensado, para jugarse en cuatro horas tranquilamente, incluso cinco, y a las dos horas, ya estábamos más muertos que vivos, no llegamos ni a las tres horas, dos horas, dos horas y poquito, y morimos, y la primera partida fue un poquito Bluff, de hecho, estuve hablando con un amigo mío, con Ramón, le escribí, le dije, oye, tío, lo he jugado, y con una decepción, creo que está muy desequilibrado, y demás, hace dos días, lo volvimos a jugar, ya habiendo jugado esa primera partida, conté a los jugadores como era, tenía dos jugadores, que habían jugado Galactica, toda la vida, junto a mí, que somos tres, luego éramos, éramos dos, tres más, éramos cinco, éramos cinco también, cinco es el número mágico, de hecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco juegos he traído, ¡qué magia! Este vídeo, si durara cinco minutos, tarde, van catorce, bueno, pues éramos cinco jugadores, jugadoras, que había de todo, y, como os digo, tres habíamos jugado a Galactica, una pareja de amigos míos y yo, y los otros dos, las otras dos chicas, no habían jugado nunca, empezamos a jugar, los que sabíamos de Galactica, controlábamos un poquito más, y el juego se portó muy bien con nosotros, fue muy amable, repartimos los roles, reparte roles dos veces, una primera al inicio de la partida, y otra segunda vez, cuando has recorrido la mitad del camino, seis de distancia, en la primera repartición de roles, aunque no lo sabíamos, porque son ocultos, no había roles malos, y más o menos se notaba, porque todo el mundo remaba en la misma dirección, además estábamos en un barco, y la partida fue súper guay, ¿vale? Luego repartimos los roles, a partir de la mitad de la partida, ya salieron los dos malos, que en una partida cinco y dos enemigos, y empezaron a hacer de las suyas, yo era de los malos, como me pasa muchas veces, y al final ganaron los buenos, en el último turno, consiguieron ganar los humanos, a este insondable, cuando jugaban cinco personas, de las cuales, dos no habían jugado nunca, y los profundos, éramos dos personas, que no habíamos jugado mucho a Galactica, que era yo y otra chica, por lo cual, los profundos controlábamos, no es que fuera gente, que les había tocado un rol de malo, y era como, ¿qué hago ahora? Jugamos más o menos bien, lo único que nos llegó muy tarde, el rol de profundo, y jo, estuvo muy bien, nos gustó un montón, estuvimos cinco oracas, por lo menos, porque además tuvimos que parar un poco la partida, antes de que explicas y demás, que es un juego muy fácil de jugar, pero muy denso de explicar, y la experiencia fue muy buena, muy buena, así como la primera vez, me pareció súper desequilibrado, la segunda vez, nos dejó muy buenas sensaciones, y estoy esperando repetir una tercera, y bueno, y ganar esos malditos humanos, que son la lacra de este universo, y consejos, o cosas que os tengo que decir, lo primero, tenéis que darle dos partidas obligatoriamente, no os podéis quedar con una primera impresión, porque para bien o para mal, no vais a poder valorar el juego, como deberíais, porque una primera impresión tan buena, como la que nos dio a nosotros el otro día, puede quedar muy desdibujada, si luego tenéis una segunda impresión, como la del primer día, así que es mejor probarlo un par de veces, y hacer un poquito la media, si yo lo hubiera probado solo la primera vez, le hubiera puesto un 4, si lo hubiera probado solo la segunda vez, le hubiera puesto un 9, le voy a poner un 7, ¿vale? para que os hagáis un poco la idea, le hago un pelín la media, hago un poco la media, y consejos que os doy, si podéis probarlo, es un juego, ya os digo, es un juego de charla en la tarde, lo vais a pasar muy bien, el juego veréis que es muy fácil, vais a estar resolviendo cartas de mitos, y discutiendo un poco estrategias, un montón, y el juego tiene mucha gracia, como consejos, el juego te da un par de consejos, para hacer más amable, más fácil el juego, yo los usaría, uno de ellos es que los jugadores empiezan, robando todas las cartas, en vez de empezar solo con 3, y la otra es que te dicen, que repartas los roles negativos, a partir del segundo turno, ¿vale? para que todos hayan visto un turno entero, como funciona, sin que nadie sea malo, yo incluso os diría, que juguéis 2, incluso 3 turnos, casi una ronda entera, sin roles, y luego los repartáis, porque el juego es bastante duro, el juego ya te aprietas, y los roles negativos, de hecho os podría decir, repartir los roles, cuando hayáis recorrido, la mitad de la distancia, pero el juego funciona también, con esa incertidumbre, de este será malo, no será malo, la paranoia que te genera, sobre los otros jugadores, de este ha jugado mal, o es que realmente es de los malos, me está haciendo la puñeta, porque no sabe jugar, entre comillas, o porque es malo, o a lo mejor se ha dado cuenta, de que yo soy malo, y por eso, no sé, tiene tanta, tiene tanto subjuego, tanto juego entre líneas, que es necesario, repartir los roles pronto, pero, pero, para una primera partida, si sois por ejemplo, 5, el número mágico, dejaría pasar incluso, 3 turnos, no rondas 3 turnos, que 3 turnos, puede ser media hora, puede ser largo, dejaría pasar 3 turnos, y luego ya repartiría los roles, y no pasa nada, o sea, el juego, no se va a resentir, y ya está, y vais a tener una experiencia, un poco más amable de entrada, y ya os digo, darle si podéis, dos partidas, porque a mí me parece un gran juego, y estoy muy contento, de haberle dado esa segunda, para poder hacer este vídeo, diciendo que Insondable me ha gustado, y que estoy deseando darle una tercera, así como, por ejemplo, os lo comparo, que no lo tengo aquí, con Death of Winter, que es un juego que sonó mucho en su día, y que yo jugaba, pero, a mí Death of Winter no me gustaba, no me gustaba, porque me recordaba al Galáctica, pero más, y toco este, como si fuera Galáctica, yo a este le llamo Galáctica, también muchas veces, a ver, yo me equivoco y ya está, no me gustaba Death of Winter, por dos cosas, la primera, porque era como el Galáctica, pero no me daba esas sensaciones tan guays, y la segunda, porque tenía la mecánica de las encrucijadas, que eran unas cartas, que afectaban a algunos personajes, que no funcionaban, que funcionaban una de cada seis veces, y es como tienes unas cartas, tienes un mazo así enorme de cartas, que saco una carta de encrucijada, y la mitad de las veces no vale para nada, no estaba bien pensado, ¿vale? O pongáis como pongáis, no estaba bien pensado el Death of Winter, no estaba bien pensado, e insondable, es una reimplementación, quizás un pelín más dura, que el Galáctica original, me parece que es un poco más difícil, ¿vale? Porque aquí además, los enemigos pueden entrar al barco, y entran en oleadas, y los jugadores tienen que jugar un poquito mejor, que en Galáctica, por eso, os recomendar esas dos partidas, porque es complicado, hacerse con el insondable, de una primera partida, de una primera vuelta, pero sí, sí que se queda en colección, y sí que se queda en mi top, porque me ha gustado un montón, es el Galáctica que yo quería, con otro nombre, y me quedan estos dos, voy a enseñaros el Sequence, de Harry Potter, este jueguito que veis aquí, que nos llegó también, todo esto, bueno, el insondable, no lo pillamos nosotros, el resto, nos lo han dado las editoriales, este no lo mandaron, los amigos de Goliat, ah no, el de Goonies, también nos lo hemos pillado nosotros, vale, ha sido un 50%, más o menos, el de Sequence, de Harry Potter, nos lo enviaron desde, los amigos de Goliat, y a ver, es un juego, que viene con una licencia, es un juego, que viene con unas instrucciones, en blanco y negro, no le tenía yo, vamos, que dije yo, bueno, para echarle una partida, y ya está, pero igual, nos picamos toda la tarde, nos echamos una partida, muy intensa, y según nos fuimos al ratito, mi amiga Pilar me dijo, oye, que ya me lo he comprado, que lo he encontrado baratito, y ya lo tengo en mi ludoteca, o sea que no funcionó, y es un juego, que con unas reglas muy sencillas, no sé si alguna vez habéis jugado algún Sequence, porque son todos iguales, yo no lo había jugado, no lo conocía, a ver, de oídas había visto, unas reglas muy sencillas, los jugadores tienen unas cartas en la mano, y van jugando las cartas, descartándolas, y van poniendo estas fichitas, sobre el tablero, tapando las cartas que han descartado, por ejemplo, si yo descarto, este 10, de Slytherin, pues pondré una fichita aquí, vale, y lo que tengo que hacer, es realmente, 5 en línea, 5 en línea, así, así, como yo quiera, así que voy poniendo fichas de mi color, el rival va poniendo fichas de su color, y hay que tener en cuenta además, que hay un 10 de Slytherin aquí, y hay otro aquí, o sea, hay dos, por cada símbolo, por cada carta, porque hay dos cartas de 10, hay también dos símbolos de 10, vale, así que, pues, está la cosa de ver dónde lo pongo, tiene algún componente suerte, de que te toque la carta que esperas, y luego las Jotas, que no están aquí, que aquí solo hay, las K y las, y las Q, las Jotas, son comodines, las Jotas, verde, de Slytherin, y rojo de Gryffindor, perdón, lo que hacen, es que nos permiten poner una ficha, donde nos dé la gana, vale, puedes coger la ficha, la pones donde tú quieras, descartarán el comodín, y así, te puedes intentar hacer, los cinco en rayas, luego aparte, las esquinas, cuentan como ficha, para cualquiera de los jugadores, por lo cual, yo aquí puedo empezar, cualquiera de los colores, y las Jotas, de Azul y Amarillo, de Ravenclaw, y Hufflepuff, lo que hacen, es que te permiten quitar una ficha, por lo cual puedes, retrasar un poco, la táctica del rival, y es un juego además, que te aguanta, hasta 10 personas, que no es fácil, te coge grupitos grandes, porque lo que haces, es que si juegas, creo que eran 10, lo voy a mirar por si acaso, lo mismo son 5, y lo ponen, aquí, de 2 a 12, de 2 a 12, es verdad, 12, 12, 12, 12, pues, a más jugadores, evidentemente, juegas por parejas, o sea, que como tienen 3 colores, que tiene, pues aquí os voy a enseñar un poquito, las monedas, como de oro, las plateadas, y las negras, pues como puedes jugar por equipos, pues evidentemente, hasta de 4 personas, 4 por equipo, y se van turnando, poniendo cartas, intentando llenar esto, y ya os digo, con unas reglas muy sencillas, que parecía que no iban a llevar a ningún lado, nos pasamos una tarde muy muy divertida, y nos mereció bastante la pena este Harry Potter, este Sequence, que igual, también estoy a ver si le he hecho partidilla, probando más números, y es un juego que a 2 también funcionaría perfectamente, porque de hecho parece casi generado para jugar a 2 o a 3, porque a partir de 3 ya hay que hacer equipos, ¿vale? a 3 cada uno lleva un color, a 4 lleváis 2 colores, 2 y 2, o sea, un poco en ese plan, y la verdad es que muy bien, también este Sequence, más allá de lo que esperaba, sinceramente era un juego que no me esperaba nada, y los he dado partidas muy guays, y terminamos con este The Goonies Never Say Die, los Goonies nunca dicen muerto, o nunca dicen muere, este juego que está en inglés, de Funko Games, Prospero Games, este Prospero Hall, este no va a llegar seguramente en castellano, no va a haber mucha posibilidad, y es un juego basado en la mítica película de los Goonies, que es un juego además cooperativo contra el típico Señor Oscuro, pero en este caso el Goon Dog Master o algo así, el maestro de los puertos, de los moyes de Goon, ¿vale? y es un Dungeon Crawler de 2 a 5 jugadores sencillito, de hecho yo te diría que a partir de 10-12 años ya le podéis estar dando este juego, y me ha parecido un Dungeon Crawler de iniciación, aquí no se puede decir palabrotas, pero eso, ¿vale? un Dungeon Crawler de iniciación, ¿vale? yo creo que se ha escuchado, pues muy bueno, ¿vale? una experiencia muy chula, lo jugamos a dos jugadores, que viene una amiga Amalia a enseñarme a jugar, yo ya me lo estoy preparando para jugarlo con el resto de los chicos, y la verdad es que lo hemos disfrutado un montón, me ha parecido que está muy bien implementado, los materiales, la historia, te cuento un poco la historia de los Goonies de la película, que si no la habéis visto, pues bueno, seguro que la habéis visto, y ya veis que los materiales son súper guays, tienen aquí los dos manuales, tienen las diferentes cavernas que se van colocando, sobre el mapa, tiene pues enemigos, tiene pues monedas, dados, los personajes que hacen un montón de cosas, tiene pues yo que sé, todo lo necesario para convertirlo en un Dungeon Crawler, bastante facilita la misión de inicio, imagino que luego se va poniendo las cosas más complicadas, el mapa, no me pareció muy bonito de inicio, pero es totalmente funcional, o sea, es verdad que una vez que lo vas jugando, como lo vas llenando de cosas, vas poniendo las puertas, los muelles y demás, bueno, los muelles, los pasadizos y eso, y bueno, y luego tienes tus miniaturas para tus personajes, y tus standees, tus bichos, que los tienes aquí, que se van moviendo por el tablero, y el malo tiene unas cartas, que va a ir robando, va a ir jugando cosas negativas contra los jugadores, los jugadores van a ir gastando fichas de deseos, para repetir dados, o para poder hacer, usar algunas de sus habilidades, o para subir sobre todo, lo básico es subir los dados de nivel, porque tienes dados de 6, que puedes subir a dados de 8, que puedes subir a dados de 12, y eso se hace normalmente, gastando fichas de deseo, luego puedes colaborar con otros Goonies, prestandoles dados a cambio de gastar una ficha de deseo, y con esta mecánica de gastar esas fichas de eso, que son un poco como punto fate en los juegos de rol, gastas fichas de deseo, que coges una siempre al principio de tu turno, para ir superando las tiradas, y un daño en crau, y os digo, muy sencillo, creo que son 9 aventuras, si no me equivoco, la primera es muy facilita, y te va a mover realmente por la película, o sea, el primer escenario era la parte en la que llegan los Goonies, descubren, pues con el mapa de Chester Copper, pues llegan allí, llegan a la casa de los Fratelli, cuando ellos se van, entran por debajo de la chimenea, entran a los túneles, encuentran la parte del inicio de los túneles, es justamente esa parte, ese primer escenario tan sencillito, y os digo que me ha parecido, ha parecido super chulo, para daño en crau de iniciación, que muchas veces lo hablamos, que no hay juegos de este estilo, para empezar con niños, y es verdad que dices tú, bueno pues, juego al Mice and Mystic, que el Mice and Mystic, tiene más reglas, que una casa de un matemático, y es cierto, que este juego por ejemplo, con poquitas reglas, porque normalmente es más sencillo, bastante bien, lo malo, pues eso, que está en inglés, y no tiene vistas, de que vean reglas en castellano, sin embargo, si que hay material, por ahí, tradu maquetado, que cuando los juegos, no están en castellano, yo si que recomiendo, pues buscar el tradu maquetado, y cuando tiene pinta, de que no va a salir, y de esa manera, por lo menos, pues poder jugarlo, poder jugarlo, y conseguirlo, de esta forma, insisto, juego muy sencillo, pero muy resultón, y muy sencillo, el primer nivel, aún así, como muy gratificante, vale, yo era, llevaba bocazas, y llevaba a data, porque mínimo, tienes que llevar un par de personajes, me parece, y muy gratificante, ese paso por los puertos de GUM, ese paso por, por las brutas, intentando buscar, pues el, diferentes artefactos, e intentando superar, a ese señor oscuro, de este juego, a ese, GM, ese Gundek Master, un, bueno, no me acuerdo como se llama, y bastante chulo, así que, buenas partidas, las que he podido jugar, grandes descubrimientos, como este, Sequence, por ejemplo, reconciliación con el insondable, que de primeras, me dejó un poco así, y el descubrimiento de estos Goonies, que si yo ya era muy fan de la película, ahora con el juego, es como, ole, 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 así que nada, chicos, chicas, muchas gracias por ver este vídeo, decidme, si habéis probado alguna de estas cosas, si queréis que estoy equivocado, que puede ser, perfectamente, y aparte de eso, pues eso, contadme que habéis jugado, y nos vemos en el próximo vídeo, así que, ¡hasta luego!